Hola, buenas noches. Carlos, Fabio, uy pero esto es más fácil de lo que parecía. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Carlos, Fabio, por sumarse. La verdad que es un honor, es un vivo que esperamos hace mucho tiempo, que lo veníamos charlando. Y nada, Fabio, ¿alguna palabra antes de que arranquemos? Buenas noches también, muchas gracias, Gabriel, por haber creado este vivo. Yo sé que es una inquietud que venís trayendo hace tiempo, y es un honor contar con Carlos en el vivo. Carlos, además de ser un especialista en todo lo que es trasplante de microbiota fetal, es un especialista en muchas especialidades de nuestra especialidad de gastroenterología, aparte de ser subdirector de la carrera de medicina en el hospital de clínicas, especialista en cápsula endoscópica, en enteroscopía, en endoscopía, o sea, tiene varias adistas. Muchas gracias, Carlos, por participar. No, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo quería agregar que a Carlos lo escuché por primera vez en diciembre, creo, del 2019, en el Congreso de Gastroenterología en Mendoza, y quedé fascinado. Fascinado porque uno lo venía leyendo, pero que alguien te lo cuente de primera mano, saber que es una de las personas que lo llevó a cabo, con el potencial que tiene esto, es realmente un honor. Para un microbiólogo, un gastroenterólogo, yo creo que para la gente en particular, les prometo que va a ser uno de los vivos más interesantes. Pero también porque cuando lo empezamos a anunciar, recibimos las reacciones más diversas de personas que no, incrédulos, que decían, no, esto no puede ser, de qué están hablando, cuando esto es algo que se hace. Personas que le causaba un poco de impresión, pero sabiendo que esto ya puede salvar vidas, personas que venían con una inquietud de, me dijeron de este tratamiento para tal y cual patología, eso es algo que más avanzado en vivo lo vamos a hablar, no es para todo lo que a uno me gustaría, porque uno dice, estoy mal de mi microbiota, bueno, me la trasplanto, no es tan así, no es tan así. Hay limitaciones, hay cosas que todavía no se pueden hacer. Pero bueno, vamos a dejarlo, que Carlos nos hable, nos cuente, y vamos, bueno, con Fabio tenemos un par de ping-pong de preguntas y respuestas, esto se dijo alguna vez en televisión, pero nos gustaría conocer que Carlos nos diga de su perspectiva de gastroenterólogo, qué es la microbiota, cómo se conforma, cómo se mantiene, cómo se promueve, pero también qué cosas la dañan, qué cosas dañan nuestra microbiota. Un poco de eso, definirla, cómo se forma, cómo hay que cuidarla, pero qué cosas la pueden dar. Bueno, no estamos solos en el universo ni en nuestro organismo, conviven con nosotros una innumerable cantidad de microorganismos, en muchos lugares en nuestro cuerpo, en la piel, en el tejido respiratorio, en nuestros genitales, pero fundamentalmente en nuestro aparato digestivo, que es nuestra vía de comunicación con el mundo externo más importante. Y particularmente en el intestino grueso, en el colon, habita un importante número de microorganismos, que son bacterias principalmente, hongos, virus, arqueas, en cifras impresionantes. Solo las bacterias son más de 100 billones, nuestras células son 30 billones, así que triplican nuestro número de células, multiplican por 100 nuestros genes. Y con ellas tenemos una relación simbiótica, es decir, de mucha ayuda propia. Nosotros le damos un albergue confortable, seguro, y le damos nutrientes, y ellas nos suplen a nosotros muchas cuestiones que nosotros no podemos resolver. La principal de ellas es que participan en la digestión de muchos alimentos que nosotros no podemos digerir, intervienen en la ganancia de calorías, producen vitaminas que nosotros no podemos producir, producen aminoácidos, que son las partes que componen muchas proteínas muy importantes, producen ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes, no solo para el aparato digestivo, que nosotros no podemos producir, entrena nuestro sistema inmunológico, eso tal vez sea la función más apasionante, es decir, nuestro sistema inmunológico se organiza y se desarrolla a lo largo de la vida por el entrenamiento que recibe en el aparato digestivo a través de la microbiota, que le explica cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos que hay que combatir. Y también tiene relación con nuestro cerebro. Este órgano, la microbiota, tiene relación bidireccional con nuestro cerebro, ya sea por la inervación nerviosa o a través de distintos neurotransmisores y el aparato inmunológico, y por ende muchas cuestiones de nuestra vida neurológica y emocional tienen una vinculación con esta microbiota. Cuando adquirimos esta microbiota, empieza fundamentalmente en el parto. Cuando atravesamos el canal vaginal materno, recibimos el primer trasplante de microbiota. Y eso es un dato muy importante, porque cuando se altera ese canal por una cesárea, la microbiota que el niño va a adquirir no es de la madre, sino es del ámbito nosocomial o hospitalario o sanatorial. Y eso tiene impacto en la vida y esos chicos tienen mayor riesgo de obesidad y enfermedades alérgicas y autoinmunes. Por eso es muy importante evitar las cesáreas innecesarias, que los viernes son más frecuentes que los lunes. Después, la alimentación materna, la lactancia, es un aporte fundamental para mantener el desarrollo de la microbiota, que empieza cuando nacemos, se estabiliza en la pubertad, nos acompaña toda la vida más o menos sin grandes variaciones, salvo algunas cuestiones que vamos a charlar, y empieza a perder su diversidad cuando somos viejos. Es decir, los pañales nos encuentran al principio y al final con una microbiota más empobrecida. El uso de antibióticos en forma innecesaria tiene un impacto muy importante en la microbiota, altera básicamente la microbiota y otras drogas también. Básicamente, las drogas antiulcerosas, que se utilizan mucho más allá de su indicación adecuada, se venden como protectores gástricos cuando son protectores solos de algunas lesiones por medicamentos como los antiinflamatorios, son las drogas más vendidas, gastamos más en estas drogas que en quimioterapia, y eso tiene un impacto. Y el otro tema es la calidad de nuestra alimentación. La alimentación en la humanidad fue variando en las distintas historias, con desarrollo de muchas cosas, pero la industrialización ha creado un impacto muy serio en nuestra dieta. Entonces, las dietas que mejor mantienen nuestra microbiota son las que son ricas en vegetales, en frutas, en cereales, y pobres en grasas, salvo que sean algunas grasas en particular, y una vida saludable. Eso es lo que defiende nuestra microbiota y nos permite que cumpla todas esas funciones que acabo de mencionar, que son muchísimas y que son imprescindibles para nuestra vida. Clarísimo. ¿Fabio? No, eso es un resumen perfecto de todo, de la función, es como mantenerla, que el teto me parece que es una excelente introducción a todo lo que sabemos de la microbiota y lo que venimos transmitiendo, ¿no? Así que absolutamente de acuerdo con todo lo que dijo Carlos. Algunos, ¿viste que lo mencionan como si fuese un órgano más ya la microbiota, ¿no? ¿Vos qué considerás, Carlos, con respecto a esto? Porque, viste, se está considerando como si la microbiota... Es entendible que ya no podemos nosotros... Ahora comprendemos que no vivimos sin microbiota, porque antes, como era invisible a nuestros ojos, a nadie se le ocurría que teníamos bacterias, por ejemplo. A nadie se le ocurría que había bacterias en las articulaciones, que podía haber bacterias en el sistema nervioso. Pero hoy está considerado casi un órgano más en nuestro organismo. Es así, porque si consideramos que un órgano es un conjunto de... de unidades biológicas destinadas a una función, acá tenemos un mundo de unidades biológicas que cumplen todas las funciones que yo señalé. Así que desde el punto de vista de la definición de órgano, a pesar de que no es una parte biológica como el corazón o como el hígado, para nosotros es imprescindible. Nosotros tenemos menos genes que un grano de arroz, porque la microbiota nos da un montón de funciones para las cuales no necesitamos tener esos genes. Eso tiene un impacto muy importante en nuestra vida. Y tenemos que decir que así como los antibióticos y las vacunas nos mejoraron la calidad de vida, nos permitieron resolver innumerables enfermedades, y de hecho la expectativa de vida en el mundo creció, el desarrollo de este impacto también tuvo un efecto sobre la proliferación y el aumento de otras entidades, como son las enfermedades autoinmunes, y el gran impacto tiene que ver con la modificación de la microbiota, que ya no es la ancestral, por estas cuestiones y por los cambios nutricionales que hice mención. Carlos, y cuando usted dice que es un órgano, y la gente cuando uno le dice un órgano del cuerpo piensa en corazón, el riñón, que son claramente visibles y que uno mal que mal está familiarizado con que a veces esos órganos no andan bien y hay que trasplantarlo, tuve un trasplante de riñón, un trasplante de corazón. La microbiota, ¿se puede trasplantar? ¿Y cómo llego yo a necesitar un trasplante? Sí. Nosotros podemos modular la alteración de la microbiota de muchas maneras. Hablé de la dieta y de la calidad de vida, a veces recurrimos a antibióticos, podemos recurrir a prebióticos y probióticos, pero hay situaciones clínicas donde la alteración de la microbiota es tal, se llama disbiosis, que requiere de una recomposición más importante y es en esas circunstancias donde está planteado el trasplante de microbiota fecal. Básicamente, el modelo más importante es una infección que en general está ligada al uso de antibióticos y otras condiciones, que es el clostridium difficile. Estos pacientes que tienen infecciones muy graves, que requieren de atención médica en condiciones muy complejas, a veces en terapia intensiva y que ponen en peligro su vida, muchas veces con el tratamiento habitual de antibióticos no resuelven ese cuadro. Y en ese caso, el trasplante de microbiota lo que hace es tratar esa disbiosis y volver a generar una disbiosis con una diversidad que hace que esta infección que es oportunista no tenga un espacio biológico para desarrollarse. Esa es otra función de la microbiota. nos protege del desarrollo o de gérmenes que nos van a enfermar porque no encuentran un hábitat propicio en nuestro organismo. La microbiota controla eso. Lo controla por por número y porque muchas bacterias son matan a estas bacterias. Son bactericidas. Entonces, el ejemplo más importante es el tratamiento de las formas severas refractarias al tratamiento con crostridium o cuando estos pacientes repiten varias veces que es una condición porque los antibióticos son efectivos cuando los suspendemos este germen tiene la capacidad de volverse resistente de una forma que se llama esporulada y ahí vuelve a ocupar un espacio porque la microbiota está alterada. Ese es el modelo más importante y es el único tratamiento aceptado en la práctica clínica habitual que es el tratamiento de crostridium difícil refractario o el residivante en muchas veces. Después hay líneas de investigación muy importantes que nosotros propiciamos y entendemos pero que no están en la práctica médica con una evidencia sostenible como para decir voy a la farmacia y me genero un trasplante de microbiota. Clarito. Es decir, el trasplante de microbiota hoy en día en Argentina y en el mundo está indicado solamente en estas personas que tienen una diarrea particular causada por esta bacteria que se llama crostridium difficile porque la bacteria es resistente o porque la bacteria vuelve a producir esa diarrea. Así es. Y es la única alternativa en los pacientes que fracasan en tratamiento con antibióticos porque solo nos queda la cirugía que básicamente implica sacar el colon entre otros de los recursos con un riesgo infernal. Y desde que usamos el trasplante esa posibilidad se redujo francamente y la tasa de éxito es altísima más del 90%. Los otros modelos son modelos de investigación y que tiene que estar en el marco de un protocolo de investigación con todos los requisitos que significan la investigación. Clarito. Fabio, la pregunta del millón. No, tengo una más antes. Hay una indicación más, ¿no? En lo que es autotrasplante de médula, creo, ¿no, Carlos? Cuando hay autotrasplante de médula ósea que en pacientes complicados también se ha utilizado con buenos resultados. Te digo, en Fundación tenemos un centro de trasplante hay mucho en torno de médula Sí, sí. El trasplante de médula ósea es un modelo de diosis perfecta porque los pacientes son sometidos a tratamiento de quimioterapia, a inmunosupresión profunda, están muy enfermos y demás. y de hecho en la historia el rechazo al injerto propio o donado o no relacionado es uno de los problemas que está ligado al sistema inmune y como la microbiota regula el sistema inmune. Entonces se tratan a veces con trasplante y nosotros tenemos un protocolo con el hospital de Garrakan para prevenir esta situación en los chicos trasplantados. Cuando los chicos son trasplantados y recuperan número de glóbulos blancos 500 le hacemos un trasplante y en ese grupo todavía nos falta conseguir un número aceptable porque las vías para ayudar al trasplante son muchas y hay que homogenizar las poblaciones hemos visto una disminución dramática de los efectos del rechazo a nivel digestivo que impactan en la mortalidad de estos chicos y en la calidad de vida. Pero esto es preliminar y está en el marco de un trabajo de investigación. Tal vez uno de los más interesantes fuera ya de que nosotros lo usamos en el tratamiento clínico que ya mencioné del clostridium. Pero trabajamos en esa línea. Hay otras líneas. La enfermedad inflamatoria es una de ellas. Los portadores de gérmenes antibióticos resistentes. hay muchas líneas de investigación nosotros algunas las transitamos pero repito para no crear falsas expectativas estar en el marco de la investigación y todavía no tiene una validez como para llevarlo a la práctica generalizada. y alertos sobre el uso de esta situación con fines económicos encubiertos. Excelentes aclaraciones Carlos muchísimas gracias. La verdad que concreto todo no habíamos hablado del tema de trasplante de médula ósea pero está bueno también que aclares también que está todo en línea de investigación porque ya muchos interpretan esto como una salida ya que es un hecho ¿no? Carlos quisiera que nos cuentes un poco en qué consiste el trasplante de la microbiota fetal. Nosotros procuramos donantes sanos y esto significa una gran evaluación de los pacientes conseguir un donante viable de microbiota fecal es más difícil que una transfusión de sangre se tienen que cumplir más requisitos en principio no tiene que ser portador de enfermedades transmisibles eso es intendible pero hay muchas enfermedades que tienen un periodo de ventana o no tenemos un recurso para diagnosticarla así que la evaluación médica es más intensa que la que un donante de sangre debe realizar estudiamos su materia fecal para descartar que no tenga gérmenes bacterias virus estudiamos su sangre para saber que no son portadores de HIV de hepatitis y de otros virus que pueden ser transmisibles descartamos las parasitosis que pueden transmitirse y hay otros requisitos que tenemos que excluir que los pacientes no hayan ingerir los donantes no hayan ingerido antibióticos en los últimos tres meses o hayan estado en zonas endémicas de diarrea que no tengan alteraciones posibles de su microbiota sabemos que hay un montón de personas que la tienen alterada ya sea porque fueron sometidos a cirugías del aparato digestivo ya sea porque toman drogas que pueden alterar la microbiota o que tienen obesidad mórbida por ejemplo que es una de las formas de tener una alteración en la microbiota o tengan cuadros depresivos severos que también se acompañan de una así que los requisitos son muchos los evaluamos es importante conseguirlos no es fácil y procesamos la materia fecal de estos pacientes de una manera sencilla le diría que es diluida es filtrada se centrifuga el sobrenadante de eso se obtiene después se le suma algunas cosas y las preservamos en un freezer de menos 80 grados hasta el momento oportuno muchas veces recurrimos a los familiares pero en general tenemos un banco de donantes voluntarios no remunerados otro dato importante que nos permite tener en el momento oportuno para el trasplante que suele ser una urgencia en el tratamiento del clostridium así que nos da tiempo para cuidar un familiar y demás y no hay diferencia en los resultados en estos casos en tener un donante vinculado o no vinculado en otros protocolos tenemos otros criterios en el donante para el trasplante de médula ósea no es interesante desarrollarlo mucho pero tratamos de que el mismo donante de médula ósea sea el que aporte la microbiota porque entendemos que tal vez sean inmunológicamente más afines eso no siempre es posible a veces sí y a veces no otras veces vienen de bancos y no podemos tener un donante y en el trasplante para las enfermedades inflamatorias que a veces estamos también desarrollando buscamos algunos perfiles porque esos pacientes hemos sabido que algunos son como super donantes que tienen mejor rédito en el tratamiento pero eso está en el terreno de la investigación y creo que es filar muy fino para el vivo que hoy estamos haciendo Carlos ¿qué dice una persona que tiene esta diarrea este cuadro cuando usted le dice le vamos a dar materia fecal de otra persona ¿cuál es la reacción? Yo le puedo contar mi experiencia personal y la que está en la literatura que fue investigada el 90% de los pacientes aceptan el tratamiento y preguntados si en otra circunstancia igual elegiría el trasplante como primera opción dicen que sí pero los médicos preguntados creen que sus pacientes van a rechazar por el prejuicio de que se origine la materia fecal de un sano esa posibilidad así que los pacientes aceptan y de hecho tienen que firmar su consentimiento para que se lo hagamos y no tienen prurito por ahí en algunas circunstancias tienen algún resquemor en cuanto cuál es la vía de administración pero lo básicamente es que todos aceptan entre los profesionales está el prejuicio que esto va a ser rechazado ¿y cuáles son las vías de administración y cuál es la más utilizada? De hablar de clostridium básicamente sí podemos usar la vía digestiva alta ya sea por una sonda colocada en el estómago o en el intestino delgado o a través de una endoscopía también se han probado hacer cápsulas y se puede usar y también se ha utilizado la vía digestiva baja ya sea por el curso de endoscopía o a través de una enema no hay una diferencia estadísticamente significativa puede haber resultados mejores pero estadísticamente no significativo entonces nosotros nos planteamos y en general es la conducta dependiendo del estado clínico del paciente porque a veces estos pacientes tienen un trastorno en el tránsito intestinal y la vía alta no funciona pero tampoco muchas veces no pueden ser sometidos a un examen endoscópico que requiere de una preparación y una sedación y que están en condiciones clínicas riesgosas para esa situación entonces ahí podemos recurrir o a la vía alta o al enema y los resultados son impresionantes lo digo con una honestidad académica total no venden nuestro banco no tiene fin de lucro es el único banco que no gana plata lo digo que en el clostridium tiene un impacto impresionante con un solo trasplante tenemos una tasa de éxito de casi el 90% y los pacientes que no responden los pocos que no responden con un segundo trasplante la verdad que llegan a una tasa importante y lo más importante es que no solo superan ese episodio sino que tiene una tasa menor de recurrencia alejada cosa que con los antibióticos no conseguimos increíble vos recién hablabas de la vía de administración y me parece súper interesante lo otro que me resulta interesante saber cómo consiguen las muestras o sea cómo consiguen el donante cómo digamos la oferta porque uno a ver hasta son difíciles las donantes de sangre así que esto me parece que debe ser bueno tenemos varias primero los unos a los otros los familiares y amigos de los pacientes que recibieron un trasplante reponen y eso es muy importante los unos a los otros segundo están los familiares de los chicos que van a ser trasplantados de médula ósea que es un estudio un programa programado y donar materia fecal es más fácil que donar sangre y los estudios duran un tiempo así que pueden donar varias veces en la semana y eso nos permite tener un banco y otro dato importante existe en nuestro país donantes habituales de sangre y de plaquetas esa gente maravillosa que hay en el mundo y que en nuestro país abundan y ese también es otro grupo de pacientes que como también los estudiamos gran parte de los estudios que necesitamos están salvo los de materia fecal y los de COVID que son muy importantes en esta época están en el protocolo de la donación esos son amigos que también donan sus heces para el banco de microbiota excelente gracias Carlos cuando empezamos a difundir este tema no fueron un poco la gente que nos escribió diciendo que hay como una especie de comunidad o gente que practica trasplantarse microbiota de forma casera vía enemas y un poco tuvimos un debate entre los tres de decir si abordamos este tema puede ser que despierta el interés y la gente se mande a hacer pero si no lo decimos tal vez estamos guardándonos advertencias usted que advertencias le daría o que diría de estas prácticas caseras de tomar materia fecal de gente que piensan que están sanas sin hacer ningún análisis y autoadministrárselos como un enema porque es algo que sucede yo creo que lo peor que nos puede pasar es no abordar en torno a eso que un sano tiene una microbiota sana y no requiere ningún trasplante de microbiota vida saludable dieta balanceada mediterránea si le gusta alimentos fermentados yogures kefir chucrut vida sana y que no se someta al riesgo de trasplantarse de materia fecal de alguien que no estudió yo le aseguro que la evaluación es muy exactiva no solo los estudios de laboratorio de alta complejidad que hay que hacer de la sangre de la materia fecal sino la evaluación clínica entonces alguien que es sano por ahí pensando que va a mejorar no sé qué cosa se somete a un trasplante que le genera la transmisión de enfermedades o de una microbiota no saludable este así que nada peor que es necesario por ahí lo adquiere ¿no? que si no tenía clostridio por ahí lo adquiere claro no mejoramos el éxito poniéndonos en riesgo y ojo que como siempre hay vendedores de humo con fines económicos directos o encubiertos que hacen de esto una práctica habitual ya lo hemos pasado la humanidad está llena de eso dióxido de cloro para el COVID lo hemos visto tomar en la televisión hubo jueces que obligaron a una institución a aprobarlo una locura un limpiador este para cualquiera de nosotros hubiera hecho eso hubiera ido preso bien entonces evitar esas situaciones clarito muy claro muy claro bueno esto no no es nuevo ¿no? esta práctica Carlos digamos entiendo que ya lleva bastante tiempo en práctica es milenaria la medicina en dúo hace 3.000 años hablaba de esto en el siglo II los chinos en el primer libro de medicina de urgencia china aparece para el tratamiento de los malestares digestivos dolor abdominal y diarrea en el siglo IV también aparece en los libros de medicina interna usaban heces fermentadas o frescas la llamaban sopa amarilla para no generar una incomodidad nosotros la llamamos microbiota y los beduinos se los recomendaban a los soldados en la guerra para tratar la disentería que comieran heces de dromedarios y eso sucedió en en el 58 el primer médico de medicina occidental que usa eso lo usa para tratar la colitis pseudomembranosa que no sabía que la producía el clostridium y tuvo éxito después conocimos que el clostridium es la causa en veterinaria se utiliza desde el siglo 16 y se sigue utilizando para mejorar el estado nutricional de los rumiantes es una práctica de una veterinaria habitual hubo un médico en la década del 70 que tenía una colitis ulcerosa refractaria que se sometió a un trasplante y tuvo una respuesta así que hay una larga historia del trasplante que en la última década cobró una importancia porque apareció el sustento científico que nos permitió saber por qué qué y a quién y cómo y desde entonces ocupa un lugar muy destacado en la investigación médica al lado de avances tecnológicos de mucha complejidad este es uno de eso y uno de los datos importantes es que conocemos más la microbiota porque tenemos recursos que antes no teníamos para estudiarla Carlos esto ustedes lo hacen en el hospital de clínicas en Buenos Aires una persona que potencialmente necesite esto en Jujuy o en Tierra del Fuego como es es una práctica que se hace en todo el país esas personas se las derivan a ustedes nosotros tenemos un programa en el hospital de clínicas para el estudio y la investigación de la microbiota y dentro de ese programa desde hace más de seis años tenemos hasta ahora el único banco de microbiota del país y hemos apoyado el tratamiento de pacientes en todas las instituciones que nos requerían y que cumplían los requisitos para hacerlo los hemos hecho sin fines de lucro algunos salvo el compromiso de reponer donantes y tanto en el ámbito privado como público hemos recibido pedidos y hemos colaborado con esas situaciones y como la administración de microbiota no es de una complejidad muy importante en general lo que hacemos es darle la microbiota y el entrenamiento para aplicarla en otras ocasiones recibir pacientes ya sea por dificultades para eso o por otras contingencias Carlos ¿se acuerda de cuándo empezaron y más o menos cuántos trasplantes llevan hechos para dimensionar? nosotros empezamos hace cinco años y llevamos hechos 300 trasplantes repito clostridium como única indicación asistencial y en protocolo de investigación que para nosotros en el momento actual son el que les comenté de médula ósea la enfermedad inflamatoria intestinal refractaria o corticoide dependiente hemos hecho trasplantes para pacientes con enfermedad injerto presupuesto ya declarada en encefalopatía hepática pero esas son situaciones que están siempre en un protocolo de investigación con las posibilidades y las limitaciones que tiene un protocolo de investigación para incorporarse clarito está bueno que Carlos aclare todo esto porque va a haber si no una lluvia de consultas con otras causas o solo por el hecho de tener una diarrea crónica y van a concurrir para el trasplante y me parece que dista mucho de eso y está siendo claro Carlos con respecto a que hay líneas de investigación con otras patologías porque van a querer por ahí que sea de primera línea de tratamiento para una enfermedad inflamatoria y Carlos también está siendo claro con respecto a esto Carlos ¿por qué crees que cayó en desuso en un tiempo el tema del trasplante y ahora está en auge nuevamente? se juntan muchas cosas en principio el criterio de que las bacterias siempre estaban asociadas a las enfermedades entonces ¿cómo le vamos a dar gérmenes a un paciente para mejorar? segundo porque no conocíamos toda la potencialidad de la microbiota entonces el desarrollo experimental y el conocimiento médico fueron limando esas situaciones y hace ya un tiempo más de una década que el trasplante ocupó un espacio en todas las entidades que yo mencioné y y y y reflotó y no va a parar y de hecho la industria farmacéutica está muy interesada en poder proveer de esta situación Carlos usted habló que se pueden poner en cápsulas esto quiere decir que la persona ya no la recibiría con una sonda sino que tendría que ingerir pastillas que tienen esta microbiota dentro pero esto tiene una limitante estos pacientes porque están gravemente enfermos tienen que ingerir dos días seguidos 16 cápsulas congeladas y eso es poco poco fácil para los pacientes poco fácil este entonces esto está limitado a situaciones muy particulares nosotros la estamos desarrollando no tiene una complejidad muy importante pero tiene un uso limitado tiene un uso limitado por este aspecto que le estoy diciendo ¿y cómo es post-trasplante? uno cuando piensa me trasplanta mi riñón tengo que estar recuperándome varios días ¿cómo es el post de una persona que recibe un trasplante de microbiota? en principio tengo que decir que como cualquier acto médico puede tener complicaciones en general son leves y moderadas y autolimitadas las más graves están ligadas a la forma de la administración ya sea por una complicación en la endoscopía por la sedación o por el uso de los endoscopios o porque hay una broncoaspiración en la estilación por la vía digestiva alta no tomándose los recaudos para prevenirla pero fuera de esos escenarios que son extraordinarios las administraciones más frecuentes es una diarrea autolimitada la distensión que son gases situaciones menores y autolimitadas y menos graves y frecuentes que las que se ven con los antibióticos que son mayores los pacientes se recuperan recuperan su capacidad de vida y no requieren ningún seguimiento salvo las condiciones clínicas que los condujeron a la situación por lo cual requirió el trasplante hablo siempre de clostridium este y nada más y seguramente que ese paciente va a recuperar su microbiota anterior a la disbiosis espontáneamente salvo que vuelva a tomar antibióticos se va a internado u otras situaciones que suele pasar con esta población que es añosa y enferma vos habías explicado antes que almacenaban las muestras después de procesarlas ¿tienen banco con respecto a muestras Carlos? sí, sí tenemos un banco en la división de gastrointestinología tenemos un banco con un laboratorio que hace todos los estudios de los donantes procesa las muestras y las preserva en un freezer de menos 80 para utilizarlo en el momento oportuno para el paciente que lo amerita entiendo que digamos no sé si llegan directamente familiares o pacientes al servicio solicitándolo pero entiendo que la mayor demanda debe ser de colegas con respecto a poder administrar este tipo de tratamiento o recurren familiares solicitando la terapéutica las más pertinentes vienen del mundo de los colegas por supuesto que hay un grupo de gente que está buscando un camino para el microbiota para el trasplante por informaciones parciales que acceden o por los vendedores de humo también en torno a esto que nos recurren hay gente que está buscando un camino para un familiar o para sí mismo que le permita superar alguna situación donde no está suficientemente validado el uso de este tratamiento según las expectativas que ellos tienen entonces lo que hacemos es darle información para que entienda que eso excede las posibilidades que hoy tenemos para evaluar y tratar a esos pacientes Carlos esto esto un poco llevándolo a lo que nos comentaba en un momento usted habló de la relación que hay una relación entre el intestino y el cerebro una relación de ida y vuelta y si uno se pone a googlear porque mucha gente escucha esta cosa y googlea ve que hay un potencial que está en estudio para aplicar el trasplante en chicos que tienen trastorno del espectro autista usted nos podría explicar un poquitito cuál es esa conexión en el intestino entre el intestino y el cerebro por qué un ciclo con TEA podría beneficiarse y cuál es la realidad del trasplante en esos casos esto apareció porque un grupo asistencial utilizó el trasplante de microbiota para tratar alteraciones digestivas de un grupo de pacientes con trastorno autista y vieron entre comillas que algunas de sus manifestaciones primarias del autismo mejoraban tengo que decir algunas cosas en torno a eso en principio los pacientes el espectro es muy amplio incorporaron un espectro muy amplio no tuvieron un grupo control y a la hora de evaluar la mejoría de los síntomas primarios vinculados al espectro autista usaron scores que muchas veces evaluaron los padres o el investigador pero no tener un grupo de control hay un sesgo en torno a eso y después hubo otras situaciones porque no se documentó qué otro tipo de tratamientos decidían psicofármacos tratamientos psiquiátricos psicológicos es de esperar que cualquier injerencia médica tenga un efecto placebo beneficioso entre comillas que hay que descartarnos los proyectos de investigación por eso se usa grupos controles y ciegos para decir que esta intervención y poblaciones homogéneas no es lo mismo un autismo profundo que uno de alto rendimiento no es lo mismo alguien que está en tratamiento no es lo mismo alguien que tiene una diarrea que pudo haber superado con el trasplante la verdad que su vida puede mejorar y muchos aspectos neuroemocionales pueden mejorar por esa situación así que hay pocos trabajos serios los de control que aseguran esta situación pero como siempre cuando hay gente desesperada hay gente que lucra y hay lugares acá y en el exterior que propician estos tratamientos son bastantes enérgicos porque empiezan con el uso de antibióticos con lavados intestinales y le dan las muestras para que los familiares la primera se hacen por colonoscopía y las otras por enemas que hacen los familiares y les prometen algo a cambio de 8.000 10.000 dólares que nosotros no podemos prometer porque no hay evidencia científica suficiente para que esto sea documentado los médicos en general son los muy serios y no le privaríamos a nadie una alternativa superadora de una enfermedad grave limitante a nadie entonces cuando tenemos evidencias de que eso puede ocurrir lo hacemos eso pasa en la medicina universal algunos empiezan a decir que nosotros somos no sé nos categorizan los vende humo de muchas maneras pero no tenemos ningún fin de lucro en nuestra práctica médica asistencial más allá de tener un trabajo digno y remunerado y no vendemos humo ni ponemos en riesgo expectativas ni pacientes así que por ahora no conocemos el origen de la enfermedad no conocemos su historia natural nos cuesta afiliar los pacientes porque son un espectro muy amplio y no tenemos una medida objetivable eficiente que nos diga este mejoró o no mejoró porque son test bastante subjetivos así que por ahora no hay una evidencia fuerte y sustentable para decir que el autismo encuentra una alternativa en el trasplante distinto es si tiene una afección que tiene un prostridium por ejemplo tener autismo no quiere decir que que no sea pasible en tratamientos los pacientes inmunosuprimidos también pueden tener estas afecciones si las tratamos y no tienen un impacto ni complejidades a posteriori en estas situaciones no solo los trasplantados de médula ósea los HIV y lo hemos utilizado en pediatría no solo los trasplantados de médula ósea sino un chico que tiene el prostridium que no es frecuente pero cuando los tiene es una estación importante entre paréntesis más de 250 personas conectadas Brasil Nicaragua Panamá Guatemala realmente un tema que corrió por Latinoamérica aparte con la claridad y la solidez que está explicando Carlos esto increíble increíble y una honestidad brutal así que excelente Carlos vos ves digamos a futuro otras aplicaciones te doy ejemplo mucositis en quimioterapia bueno vos mencionaste inmunosuprimidos ¿qué futuro le ves aparte que ya hay sobrados trabajos con respecto a la principal indicación hasta ahora que es el clostridium ¿qué futuro le ves al trasplante con respecto a otras patologías que utilidad? sí hay algunas situaciones importantes a desarrollar sigo diciendo desarrollar por favor ya hablé de los pacientes portadores de germen resistente antibiótico que es la próxima pandemia si ya no es porque ya no tenemos antibióticos para tratar a muchos pacientes porque hemos abusado los antibióticos y porque la industria alimenticia también usa antibióticos que induce la resistencia a los antibióticos y ese es un grupo de pacientes que puede ser interesante después hay un grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes donde modular la inmunidad puede ser un impacto de esto y es una línea de investigación en las manifestaciones neurológicas diría que la esperosis múltiple y el Parkinson podría ser algo de esto por favor es un proyecto de investigación por favor porque mañana nos van a tocar el timbre y le vamos a decir que no el otro tema es los pacientes que tienen algunos tumores que son pasibles en un tratamiento con drogas inmunomoduladoras inmunoterapia del cáncer eso tiene un resultado maravilloso hoy en día por ejemplo en el melanoma pero hay un grupo de pacientes que no responden en ese grupo de pacientes hay trabajos ya muy preliminares que el trasplante de microbiota ofrece una alternativa para mejorar el rédito de esos tratamientos esas son líneas que el mundo está y todos los días aparecen muchas líneas de trabajo entendiendo el impacto de la microbiota en la vida sana y en las enfermedades y el impacto de la disbiosis es decir la alteración de la microbiota en la salud y en la enfermedad Carlos y usted según su experiencia y sin crear falsas esperanzas usted avisó ahora cuál puede ser la próxima aplicación y cuánto puede llegar a tardar o si en algún lugar del mundo se está hecho se está protocolizado para algo diferente al clostridium difícil o es muy especulativo en la práctica clínica todavía no en las guías está para el clostridium y de hecho todavía no tiene autorización universal en las entidades de salud como la FDA o el ANMAT y demás siempre está dentro del protocolo de investigación todavía no está lanzado como un medicamento y espero que no sea así porque si va a ser un medicamento va a tallar la industria farmacéutica y los bancos en fin de lucro van a desaparecer esto es un tema que a futuro es interesante tener en cuenta hay una puja muy importante porque hay un mundo en este tratamiento y hay mucho dinero a recaudar seguramente y de todas estas líneas están estas que yo planteo todavía nos falta documentar más cosas tal vez la enfermedad inflamatoria refractaria ocupe un lugar antes de las drogas biológicas nuestra experiencia es muy cortita y es interesante pero no no alcanza porque no solo es la disbiosis hay otros factores que no podemos modular con un trasplante que tiene que ver con todas las causas que genera esta enfermedad a veces la disbiosis es consecuencia de la enfermedad y no el desarrollo de la enfermedad así que en eso hay que ser muy calco vos mencionabas la disbiosis Carlos y bueno es otro otro capítulo en el cual uno permanentemente reniega porque se ofrecen estudios para el diagnóstico de la disbiosis sabiendo que hasta la actualidad uno puede hacer secuenciación de la flora intestinal pero sin poder llegar realmente a cuál o dónde está el diagnóstico de la disbiosis marqué una sospecha clínica digamos vos avisarás que en algún momento y para vos también Gabriel podríamos constituir algún SOF o algo que pueda ayudar en esta secuenciación a ser diagnóstico de disbiosis por ahí en más de una muestra desconozco o siguiendo la ruta del mutilato Esa es una inquietud mía si ustedes toman una muestra para hacer una secuencia una metagenómica de la muestra del donante y de la muestra de las personas antes y después o si esto es algo que se hace en investigación pero en la práctica clínica por costo por complejidad no se hace Solo lo hacemos y con fines científicos en el protocolo lo hicimos acotadamente porque es engorroso y muy caro y poco disponible en los trasplantes de médula ósea para ver y documentar la disbiosis previa y el impacto del trasplante y cuánto dura lo que nosotros damos porque es factible que no dure mucho en el tiempo quiero decir que todavía no sabemos cuál es la microbiota saludable sabemos lo que es disbiosis porque pierde diversidad pero cada uno de nosotros tiene una microbiota que es como nuestra huella digital y no en todo el mundo ni en todas las áreas es igual lo saludable tenemos una lupa todavía que nos clasifica las bacterias por familias no por individualidades todavía nos falta mucho en los recursos para entender esa situación entonces en la práctica clínica fuera de la investigación estudiar la disbiosis es engorroso caro y poco entendible en la aplicación clínica clarísimo clarísimo hay mucha cantidad infinidad de preguntas de personas que nos dicen puede servir para esto para esto para esto yo creo que Carlos lo dejó muy claro hoy en día se hace solo para cultrir difícil todas las otras cuestiones que mucha gente nos pregunta diabetes SIBO enfermedad inflamatoria intestinal algunas cosas se están estudiando pero solamente hoy es una realidad para cultrir difícil eso responde a muchas de las preguntas que nos está haciendo la gente en el momento lo que sí me queda claro es que le conseguimos muchos donantes a Carlos te digo porque ya hay muchas ofertas ojalá la pandemia nos generó así como se restringió la donación de sangre y eso es un problema que todavía hoy persiste en todas las instituciones de salud invito a que den sangre que es más fácil que dar microbiota pero también los invito a todos los que estén interesados en apoyar estos proyectos de investigación y asistenciales se acerquen para donar y ser evaluados para ver si pueden donar su microbiota intestinal nos vendría muy bien a nosotros pero básicamente a nuestros pacientes ¿ustedes están en falta el banco del microbiota está en falta o tienen una reserva como dice tenemos una reserva perdón se va muriendo se va muriendo a lo largo del tiempo si queda tenemos una reserva no infinita y eso nos permite estar operativos y entiéndase de que todavía está subutilizado el recurso en la mayoría de las instituciones del país por desconocimiento por muchos motivos entonces todavía la tasa de uso es baja básicamente son pacientes nuestros o de instituciones donde hay médicos que conocen este procedimiento buscan dónde encontrarlo y nos encuentran porque han leído nuestras publicaciones y así surge la historia pero hubo disminución en la época del COVID de infección por clostridium por todas las medidas de higiene que hubo en las instituciones eso es muy importante demuestra que si nos lavamos las manos hay menos clostridium en los hospitales el gel de alcohol no sirve para esto los cuidados de la limpieza ambiental fue muy importante pero ni bien cayó el COVID y se relajaron las medidas hubo una epidemia de clostridium en nuestra institución y en muchas más que tuvo formas muy importantes que ahí tuvimos un replique de la necesidad de trasplante pero sobre todo a volver al tema de no usar antibióticos innecesariamente y que las entidades hospitalarias y geriátricos extremen la higiene con lavandina que es muy barata de sus pisos y los médicos nos lavemos las manos con agua y jabón algo que parece ser sencillo fácil y económico pero que tiene un impacto en la salud impresionante Gaby hay varias preguntas que por ahí nos quedaron hay cantidad yo nunca en un vivo tuve tan voy subiendo y no llevo a la cantidad de preguntas que hay y por supuesto de palabras de agradecimiento lo claro que explica Carlos es hasta difícil de reproducir la gente de Venezuela se sumó estamos llegando estamos a 4 minutos 5 minutos porque dijimos bueno no era la puntualidad y a que la gente tiene que cenar así que Fabio le tiramos una más cada uno y le vamos a agradecer Carlos digamos ¿hay algún promedio requerimiento mensual con respecto a solicitud de trasplante de pacientes con clostridium? no ha crecido últimamente porque hemos difundido en la comunidad médica esta situación pero todavía ese dato no tiene un impacto estamos en otro protocolo en clostridium que es el tratamiento primario de las formas graves porque si tenés una tasa de respuesta del 90% que supiera los antibióticos ¿por qué no usar los antibióticos? es una línea de investigación que abrimos ahora un grupo de pacientes graves empiezan con antibióticos y otro grupo con trasplante y veremos réditos resultados y demás pero es un proyecto de investigación que como es multicéntrico ha generado que podamos tener sucursales para este tipo de tratamientos pero es un proyecto de investigación Carlos y esto que usted dice que bueno todavía la MAP no se estudió o no sé ¿cómo es para la persona tiene un costo o la obra social lo reconoce ¿cómo es este procedimiento para la persona que lo necesita? No nuestro banco estudia a los donantes y provee en forma no remunerada este este material con la base de tener el donante compromiso del donante pero si los donantes tienen alguna cobertura médica muchos de los estudios se los pedimos a través de la cobertura médica porque tiene un impacto económico muy importante para la institución para el hospital público y no siempre tenemos todos los recursos como para ponerlos en marcha eso es lo que hacemos bueno yo creo que lejos de mi el vivo que más me gustó hacer más aprendí Carlos un docente un héroe nacional realmente con todo esto ¿dónde? Carlos ¿usted ¿cómo lo trajo Argentina? ¿dónde se formó? ¿dónde fue ver al exterior? ¿dónde me formé yo? ¿quién se animó a hacerlo por primera vez en Argentina? bueno nuestro grupo integrado por el doctor Pablo Antello el doctor Juan Sordá y yo que empezamos a estudiar la microbiota hicimos el primer trasplante y desde ahí no paramos pero es parte de nuestra nuestro hospital tiene un pilar asistencial un pilar docente y un pilar de investigación y eso es parte de eso ¿no? Fabio te dejó el cierre no la gente está pidiendo desesperado ¿dónde puede ubicar al doctor? pero me parece que el doctor Barbón fue claro esto tiene una sola indicación precisa terapéutica el resto son líneas de investigación pero por ahí sí puede haber gente donante Carlos que esté interesada en aportar los esperamos en el hospital de clínicas en el cuarto piso en la división de gastroenterologías no hay nada mejor en la vida que ser un donante eso vuelve en la vida con la satisfacción de haber apoyado con poco alguien que nos necesita aunque no lo conozcamos les aseguro que eso vuelve en la calidad de vida porque nos hace mejores a todos yo no puedo agregar ni una palabra más realmente un aplauso la gente está aplaudiendo en sus casas un agradecimiento enorme quiero agradecerles este espacio desde ya los elogios han sido excesivos no merezco todo lo que quieran son amigos es un sesgo es un sesgo y les agradezco muchísimo que me hayan invitado a estar con ustedes que disfruté mucho no tenía experiencia en los vivos no soy muy vivo les agradezco mucho